consulta el repositorio institucional explora es la plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la universidad pedagógica nacional recopila organiza preserva y difunde trabajos de titulación además de libros capítulos de libro artículos de revista académica y memorias de congresos entre otros con temáticas afines a las ciencias de la educación el repositorio explora pone a disposición recursos de información en texto completo y en acceso abierto consulta lo a través de la página web de la biblioteca gregorio torres quintero disponible en biblioteca punto ajusco punto upn punto mx en el menú recursos de información opción recursos electrónicos nuestros repositorios apoyamos tus actividades académicas